bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un airdrop que está realizando la billetera safe paid este airdrop es 100% confiable tenemos las garantías de que vamos a recibir esta recompensa ya que se trata de un proyecto muy serio y reputado que lleva mucho tiempo en el mercado de las criptomonedas y antes de pasar a detallar las tareas que debemos realizar para recibir este cobro vamos a analizar las principales ventajas que hemos encontrado acerca de esta billetera esta billetera te ofrece un hard wallet el cual es muy recomendable aunque no es necesario para poder utilizarla la puedes descargar en tu celular sin ningún tipo de problema la puedes descargar de forma gratuita en la app store en el google play o para android de forma sencilla y rápida igual que cualquier otra aplicación te ofrece una interfaz para administrar todo tipo de billeteras es realmente muy intuitiva y muy sencilla de utilizar vas a poder crear tu billetera con tu frase privada lo cual es realmente muy importante vas a tener las llaves privadas de cada monedero también te ofrece un intercambio en el cual vas a poder comprar y vender todo tipo de activos dentro de esta billetera de forma sencilla y por último algo que me ha gustado muchísimo es que tienes acceso a todo tipo de dabs con un solo clic es decir podemos conectarnos a la red de ethereum para operar dentro de uniswap o cualquier otro exchange descentralizado también tenemos la opción de binance smart chain y muchísimas otras dabs como juegos y un sinfín de posibilidades todo de forma segura teniendo siempre las llaves privadas de tu billetera si quieres más información acerca de esta billetera tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo nosotros vamos a adquirir una billetera en cuanto nos llegue realizaremos un unboxing y también realizaremos varios tutoriales explicando cómo funciona y cuál es la experiencia de usuario si te gustaría ver estos vídeos te puedes suscribir y darle un like al vídeo también puedes dejar un comentario con tu opinión respecto a esta billetera si ya la has probado si conoces a alguien que la tenga y esté contento con ella de todos modos como te decía al principio la aplicación la puedes probar de forma completamente gratuita personalmente llevo varios días probando la app y estoy muy contento con ella y me parece que por 39 dólares es una muy buena opción para almacenar las criptomonedas de forma 100% segura además de esto también tienen su propio token el token sfp que actualmente se encuentra en el ranking 227 de coinmarketcap y tiene un precio de 3.29 dólares esta criptomoneda la tuvimos varios días en la opción del launch pool de binance es una plataforma de lanzamiento de tokens del exchange binance actualmente el exchange más grande que existe en el mundo tendrás el enlace abajo con el cual tienes un 20% de descuento en todas tus compraventas de por vida también si no sabes cómo crear la cuenta tendrás un enlace aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo debes crearla tiene muchas opciones para ganar criptomonedas gratis esta es una de ellas haciendo staking con diferentes criptomonedas bien todo lo que han listado dentro de esta opción del launch pool han sido proyectos realmente que han tenido unos subidones muy muy importantes y generalmente todos los proyectos que listan en esta opción son proyectos de calidad y proyectos muy muy potentes bien pues safe pale también fue listada dentro del launch pool y francamente es un proyecto que merece la pena estudiar y entender un poco mejor ya que nos ofrece un sinfín de posibilidades muy muy buenas y ahora ya sí vamos a ver los pasos que debemos seguir para reclamar este airdrop y nos dice que se complacen en presentar wallet holder offer un innovador mecanismo de airdrops que proporciona a los usuarios de safe pale el primer sistema de asignación de recompensas está diseñado para recompensar a los usuarios de carteras tanto software como hardware al proporcionar acceso a los tokens de lanzamiento aéreo de los socios ecológicos de safe pale de una manera segura descentralizada y fácil de usar para calificar los usuarios de safe pale deben tener un token sfp dentro de sus billeteras la cantidad de tokens sfp requeridos variará según las circunstancias de la oferta así como la asignación de recompensas las tareas y el cronograma básicamente nos están diciendo que van a haber muchos más airdrops dentro de esta billetera ya que tienen las herramientas para evitar el fraude y para poder proporcionar estas recompensas de forma justa y equitativa a los miembros de la comunidad que realmente estén utilizando de esta billetera de forma real y honesta seguimos bajando y nos dice por qué deberíamos unirnos a safe pale y nos explica que los airdrops están plagados de ineficiencias y los que realizaron anteriormente dieron como resultado una distribución injusta de tokens hacia ballenas o tramposos fallando a los usuarios legítimos que realmente usan y apoyan los proyectos este es un problema que existe en la comunidad cripto ya que cuando se realiza cualquier airdrop o cualquier campaña que esté regalando cierto valor en cualquier criptomoneda hay muchísimas personas que intentan hacer todo tipo de multicuentas y todo tipo de fraude para conseguir el mayor número posible de recompensas aunque esto es completamente libre cada cual puede hacer lo que considere puedes hacer mil cuentas o puedes hacer lo que te dé la gana pero al realizar este tipo de acciones vas a estar perjudicando por un lado a la campaña promocional ya que este proyecto no va a poder ser difundido de una forma real y equitativa entre múltiples usuarios reales ya que de esta forma acaba en muy pocas billeteras o en el poder de muy pocas personas y por otro lado también estás perjudicando en todos los usuarios que realmente lo están haciendo de forma legal y legítima ya que al final suelen cerrar el grifo a este tipo de campañas ya que como he dicho al final a los propios proyectos no les interesa que este dinero acabe en manos de muy pocas personas no tiene ningún sentido así que como se suele decir acaban pagando justos por pecadores por culpa de este tipo de acciones como te digo es completamente libre puedes hacer absolutamente lo que tú quieras simplemente te doy mi opinión al respecto para que puedas reflexionar sobre ello pero como te digo puedes hacer absolutamente lo que tú quieras bien y para no enrollarme mucho más y alargar el vídeo vamos a ver los puntos importantes que nos quedan por detallar que son ganar a través del learn es decir igual que con coinmarketcap earn coinbase earn earn atón etcétera hay muchas opciones para poder ganar aprendiendo sobre criptomonedas te dejaré algunos vídeos por aquí arriba para que puedas investigar más sobre el tema van a traer este tipo de campañas y podremos obtener diferentes recompensas en distintas criptomonedas simplemente por aprender de ellas es una de las mejores opciones que tenemos hoy en día para ganar criptomonedas de forma 100% gratis muy fiable y muy confiable también nos dice que será simple y fácil obtienes recompensas al usar el producto sin reglas complejas las recompensas se envían directamente a tu billetera safe pay y por último nos dice seguro y justo los estafadores suelen utilizar los airdrops para aprovecharse de los usuarios de criptomonedas a través de estafas de claves privadas el típico de tienes que realizar este airdrop pero para recibir el cobro necesito que me mandes x cantidad en x criptomoneda esto lo hemos visto muchas veces siempre que te pidan dinero en un airdrop desconfía 100% de este airdrop porque es un claro indicador de que es una estafa hay que tener mucho cuidado siempre que nos pidan dinero los airdrops son para ganar dinero 100% de forma gratuita por ello nos dicen que quieren proporcionar un entorno seguro dentro de la aplicación para que los participantes puedan realizar lanzamientos desde el aire sin temor a los problemas anteriores a este tipo de problemas bien y cómo participar las reglas de participación varían según las circunstancias de la oferta como la asignación de recompensas tareas y cronograma muy pronto habrán nuevos socios que se unirán para distintas campañas promocionales pero para esta que estamos viendo en el vídeo vamos a tener que descargar la aplicación crear una billetera y asegurarnos de que en nuestro saldo tenga suficientes tokens sfp según los requisitos de cada campaña en esta campaña en concreto como hemos visto anteriormente necesitamos tener un sfp en nuestra billetera lo vamos a ver todo a continuación y para empezar con el airdrop necesitamos descargar la billetera recuerda que tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y tendrás la opción para todo tipo de sistemas operativos de teléfonos inteligentes en este caso lo vamos a hacer con android simplemente le damos al enlace y descargamos la aplicación a continuación se ejecuta y vamos directamente a crear una nueva billetera nos pide qué tipo de billetera en este caso seleccionamos software y a continuación nos pide que configuremos nuestras preferencias de seguridad y nos va a llevar un minuto le damos a siguiente y ahora nos pide una contraseña recuerda siempre introducir contraseñas que sean robustas y además siempre almacénalas en algún sitio que estén seguras como una libreta un pendrive o algún sitio que tú consiguieras que va a ser seguro bien por último aceptas términos y condiciones y le das a siguiente a continuación nos va a pedir un patrón de reconocimiento en este caso vamos a hacer uno sencillo para el tutorial vamos a hacer una u la tenemos que repetir y ya podemos continuar nos indica que ya estamos preparados para iniciar una nueva billetera así que le damos a siguiente nos volverá a preguntar qué tipo de billetera queremos crear le damos otra vez a software wallet nos da diferentes opciones en este caso vamos a crear una nueva billetera create a wallet y nos pedirá nuestra contraseña introducimos nuestra contraseña y a continuación nos pide que introduzcamos un nombre para identificar nuestra billetera puedes poner el nombre que tú prefieras acto seguido le damos a down y a continuación nos dice que ya tenemos nuestra billetera creada por último nos quedará anotar nuestras palabras de recuperación esta parte es muy muy importante debemos aceptar los tres términos y condiciones que nos indica en este momento y ahora debemos anotar de forma muy muy segura estas palabras de recuperación recuerda que si tienes fondos en tu billetera y pierdes estas palabras no podrás restablecer esta billetera en ningún otro dispositivo y perderás tus fondos de por vida no habrá forma de poder recuperarlos muy importante anotarlo en un sitio seguro tómate tiempo y hazlo de forma segura una vez anotadas estas 12 palabras te va a pedir que las introduzcas en el orden en el que te las ha dado para verificar que tienes correctamente guardadas estas palabras de recuperación esta parte por razones obvias de seguridad no la voy a mostrar pero simplemente debes anotarlas y a continuación introducirlas en el mismo orden es exactamente igual que en cualquier otra billetera a continuación ya podrás iniciar en tu billetera y es realmente muy sencillo simplemente debemos clicar en esta opción que tenemos aquí arriba en la cual nos indica que van a repartir un total de 2 millones de tokens de caos y 100 mil dólares en la cripto moneda s fp aquí dentro nos indica las tareas que debemos ir reclamando para obtener estas recompensas la primera de ellas son las tareas de twitter simplemente clicamos en esta opción y aquí dentro nos indica todos los pasos que debemos ir siguiendo la primera de ellas es seguir las cuentas oficiales de save pay y de toko cripto es muy fácil simplemente clica sobre ella se te abrirá el perfil de twitter y debes seguirlas a continuación volvemos a la ventana anterior seleccionamos la segunda cuenta de twitter que es la de save pay y también la seguimos en la tarea número 2 nos indica que debemos realizar un retweet citando nuestro código de referencia aquí tenemos nuestro enlace de referencia para copiarlo simplemente pulsamos sobre él nos aparecerá el botón de copiado y a continuación clicamos en el enlace que tenemos abajo este enlace es el tweet que debemos retweetear citando nuestro código para ello pulsamos en el enlace nos lleva directamente al tweet que debemos retweetear y aquí abajo tenemos la opción de retweetear simplemente clicamos aquí e introduces tu código a continuación le das clic al botón de retweet y ahora por último debemos copiar el enlace de nuestro retweet para pegarlo en la aplicación para ello vamos a nuestro perfil de twitter y en el retweet que acabamos de realizar simplemente pulsamos en esta opción y le damos a compartir enlace lo copiamos y volvemos a la aplicación debemos pegarlo en la casilla que tenemos en la parte inferior lo pegamos y por último le damos al botón de completar tarea nos dice que la validación será en unos 10 minutos como información adicional nos indica que para poder validar en esta tarea debemos tener nuestra cuenta de twitter activa por más de 180 días o tener más de 10 seguidores es muy importante por el tema que hablábamos anteriormente de las multicuentas y de la estafa y realmente me parece un buen requisito para que no se puedan realizar multicuentas también nos indica que por haber realizado esta tarea tenemos 0.2 acciones de este airdrop aunque no sé muy bien el valor que va a tener pero estoy muy convencido de que va a valer muchísimo la pena en las otras tareas también nos van a dar 0.2 por realizar cada una de ellas las vamos a ver a continuación así que vamos a la segunda de ellas esta segunda tarea es la de telegram y para ello debemos iniciar el bot pero antes debemos copiar el enlace de validación que tenemos aquí abajo simplemente pulsamos sobre él se copiará y iniciamos el bot de telegram simplemente le damos al botón iniciar y a continuación pegamos nuestro código y le damos a enviar y ahora simplemente debemos ir siguiendo las instrucciones que nos indique y básicamente tenemos que seguir al grupo de toco cripto al canal y al grupo de save pay y reclamar la recompensa así de sencillo así que nada seguimos el grupo de toco cripto clicamos en él y le damos a seguir volvemos al bot de telegram pulsamos sobre el grupo de save pay y también lo seguimos debemos retroceder otra vez al bot por último ya nos queda el canal de save pay también debemos seguirlo pulsamos sobre él lo seguimos y ya tenemos todas las tareas de telegram realizadas ahora ya por último nos queda volver a aplicación de save pay para darle a reclamar esta segunda tarea de telegram así de sencillo ya tendremos otros 0.2 acciones de el airdrop bien ya tenemos la opción 1 y 2 completadas vamos a por la tercera en esta opción debes introducir el código que estás viendo en pantalla también lo tendrás abajo en la descripción del vídeo y es una forma que tienes de agradecer el contenido que subimos a satoshi factory simplemente introduces el código y le das al botón de claim si realizas todos los pasos que hemos visto anteriormente e introduces este código nos llegará otra recompensa de 0.2 acciones de este airdrop y a partir de este momento también vas a poder compartir tu enlace de referencia con amigos familiares o con quien tú consideres y por cada una de estas personas que realice estos mismos pasos también vas a obtener 0.2 acciones de forma adicional por último nos quedan estas dos opciones en las cuales hay que hacer un swap una de ellas con la criptomoneda sfp y la otra con bnb con binance coin y por último la última opción es para indonesia en este caso no nos afecta a nosotros aunque si hubiera cualquier novedad estaríamos informando de forma rápida a través de telegram como siempre lo tienes abajo en la descripción del vídeo serás bienvenido o bienvenida y las tareas que tenemos para realizar estos swaps nos ofrecen una recompensa bastante mayor entre una y una acción y media por cada una de estas tareas son opcionales 100% aunque hay que depositar una cantidad que siempre vas a tener el control de ella y debemos holdearla durante siete días esto como digo es opcional depende de cada persona en mi caso personal sí que lo voy a hacer realizaré estos swaps para intentar llevarme el máximo beneficio posible con este airdrop ya que como he dicho me parece una billetera muy muy interesante y en el futuro nos va a ofrecer muchísimos más airdrops de plataformas también muy interesantes y por último tenemos que la campaña termina el día 28 de marzo y los tokens serán entregados a todos los participantes cualificados a partir del 31 de marzo recuerda que te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo aquí tienes las instrucciones oficiales del airdrop es básicamente lo que te explicado en el vídeo pero te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer con calma y con tranquilidad poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que nos dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último realizamos un concurso mensual en el cual el vídeo que más comentarios tenga de todo el mes 5 comentarios recibirán 52 coins cada uno de ellos para participar es muy fácil debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre 6 pail sobre esta billetera y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos este sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y